¿Sabías que según la consultora Findasense el 85% de la pérdida de clientes está relacionado por una mala experiencia entre el cliente y el proveedor? Y peor aún, esto te hace tener clientes en la calle hablando mal de tu empresa y en redes sociales. Si no cuidas la experiencia que ofreces a tus clientes, nada bueno puede pasar. Es por esto por lo que cada vez más y más empresas están implantando en sus negocios esta metodología. De esa forma consiguen más ingresos, más clientes que les recompran una y otra vez y más recomendaciones. Y por supuesto vas a conseguir más disfrute con tu negocio. ¿Te atreves?